Puesta de largo de los vinos de la campaña en Moriles con la fiesta del vino nuevo. Cada año esta localidad cordobesa saca los primeros caldos de las bodegas, unos vinos que después se convertirán en las diferentes variedades de nuestra denominación de origen. Sobre todo porque este es el fruto del trabajo, de la dedicación, del esfuerzo de muchos hombres y mujeres a lo largo de todo el año y también el esfuerzo y el trabajo de los bodegueros que con esmero han cuidado el vino, han cuidado su proceso de elaboración para que hoy tengamos lo mejor que sabemos hacer y creo que está demostrado aquí compartiéndolo con todos. Este año el vino nuevo ha salido adelante tras una dura campaña, aunque con unos matices y una calidad única. Ahora mismo tenemos un vino nuevo, un vino fresco, un vino ácido, un vino con aromas primarios, aromas a flores, aromas a frutas y después el gran milagro del velo de flor, de la crianza biológica, es quien va a convertir una cosa que huele y sabe una cosa en un producto completamente distinto y con unos matices completamente distintos. Miguel Cruz, reconocido enólogo, ha sido el padrino de honor de esta fiesta. Unido al vino toda su vida, reconoce la calidad de nuestra denominación de origen y asegura que puede incluso mejorar. El vino de Moriles ha ido mejorando notablemente gracias a la tecnología, como he dicho antes, y además puede seguir mejorando. A poco que se cuide la viña como se ha venido haciendo y siguiendo las prácticas tradicionales con los medios de hoy, se puede hacer mejor vino aún. Y lo estamos haciendo, cada día que pasa el vino de Moriles va mejorando, de una forma muy importante. Vino nuevo, migas, gachas de mosto y la esencia de la gente en esta fiesta del vino nuevo de Moriles, que cada año trae los primeros caldos de la campaña al paladar de sus incondicionales.